Hola compañeros, bienvenidos al Prodiario Bueno, pues como era de esperar, la colisa macho ha muerto hoy me la he encontrado muerta en el fondo ya tenía mala pinta las hembras están bien, el resto de peces están bien, yo creo que es algo genético ya me avisaron que las colisas la y las lalias tenían un problema importantísimo de mala genética mucha endogamia pues no voy a meter más vamos a dejar el acuario como está con las dos hembras y el resto de peces actuales y no voy a meter más colisas porque paso de que me sigan muriendo sobre todo los machos pero bueno el acuario está bien, está bien de parámetros están bien los peces, están bien las plantas pero de una manera aquí siguen los tres locos estos el acuario está muy bien una iluminación bastante baja es un acuario no low, no, es subterráneo vamos pero bueno, como veis la sagitaria agarró bien y sigue tirando y el resto de plantas también tanto las anubias como alguna buce que hay por ahí también está muy bien y los tres guppies pues ala estupendo y ya está chicos hoy repasito del dulce y aunque ese bueno, también quisiera daros las gracias 200 vídeos diarios ya con este gracias a vosotros por vuestros comentarios ya sé que no los contesto a todos pero es que no me da la vida por vuestros comentarios por vuestro apoyo y por como digo siempre ser los mejores suscriptores del mundo a ver si conseguimos hacer 200 más que no lo sé hasta aquí el vídeo de hoy un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando ¡Gracias!